Hola Puri, somos nosotros de nuevo, yo soy Jordi, el hijo de Tina, hola Puri, y aquí está Silvia, los locos de Palma de Mallorca, aquí estamos un año más, para felicitarte en tu cumpleaños, muchas felicidades, Puri Ríos, la más marchosa de Marbella, oye por cierto, está estupenda, está fantástica, se te ve espectacular, tienen razón tus compañeros de francés, se te ve fenomenal, se te ve, a ver que tal se te ve, que se te ve, oye que estás para tu edad, oye, pues son, se canta y tanto, se canta y tanto, no, Puri, te quiero cantar, hoy es tu día, y hay que celebrar, busco un fin, del grupo de francés, de felicidad, y este año otra vez, y nana, tinueña, por fin de mí, junto con Belén, su hija la candela, María Ángeles e Inés, y los que no pudieron venir, Catrina, Sergio y Diana, también de felicidad, todos te quieren a ti, todos te quieren muchísimo, feliz cumpleaños, oscuri ríos, que sigas tan marchosa, como siempre, de parte de todos tus amigos, y compañeros del curso de francés, y bueno, que sopléis las velas todos juntos, espero que lo estéis pasando fenomenal, y un beso muy grande de francés, un beso muy grande, que sigas tan ríos, que sigas tan ríos, muy grande de francés, y un beso muy grande, ¡Feliz cumpleaños por el río! ¡Feliz cumpleaños!